Música Es el de papá Venga, que se jende el pepo Venga, agarra la soga que lo va a llevar a los grabadores ¿Usted va a llevarlo? Dale Dale, dale Dale Dale, dale Tuyo, Justin No, tuyo, Justin No, tuyo, Justin En vez de la mano, meten Los brazos Pero tú, Justin, ponle eso Dale duro Pero empújalo A la mierda No, vamos, sin mierda Agarra fuerza Dale, que tú puedes con ese también Agárale, agarra la cabeza No agarres duro Dale, que te acabó Vaya la verba Duro Dale Justin, pero duro Dale Duro Hey, duro Dale, Justin Dale, dale, dale Hey, Justin, mira Ya, si ya está muerto Justin, Justin Justin, no Ponle la cabeza acá Tienes que agarrarle duro Y la pierna Y la pierna Me ve loco Calla la verba, y la saltadella Agarra el ternero, hombre Que se cayó Agárralo, que se cayó De lado contrario Hey, Justin Justin, chispa con la pata de atrás, oíste pero y entonces Justin agárralo y mira la cabeza allá la ves tienes que tumbarlo del otro lado usted metele tú también tiembla lo más cerquita no pero si está bien para que lo agarre agarre la cabeza pero mira te está deteniendo la soga dale dale pues es así no es así estás tirándosela en la pelota en la pelota aquí, pégasela aquí dale dale, pero juro mételo el pecho a la verga lo botaron por tu ya la guara no se va loco no la guara déjenlo ministrando la finca mejor que valoría no, 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 no chau, chau no, chau con un ternerito no, para nada bueno pero si no pero tu madre no, para que no patacones anantes que ni lo erotó ¡Ay, bellaquera! ¿Ustedes de lado? Este es tuyo ¿Ustedes de lado izquierdo? Sí Derecho Voy ¿Venga, que se lo hierro yo? ¡No! ¡Ay, ala! ¡No puede arreglar el ternelito ese! ¡Ya! ¡Nada, guara! ¡Nada, guara! ¡Jale, un poquito de estenda! El barro se cagó y todo El barro es el que está en esa rabia Es que la vaina ¡El ternelito se cagó! ¡Va la vaina, va la vaina! ¡Voy! ¡Va la vaina yo a ti! ¡Con ponche! ¡Agarra su oreja para atrás! ¡Para atrás! ¡Dele, dele! ¡No, de la otra forma! ¡Pero jálala para atrás! ¡A la vaina! ¡A la vaina! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¡A ver, tú sí, un palo! ¡Ya! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí! ¿Estás seguro que está quedando bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás quedando bien? ¡Mejor que usted! ¡Sí, sí, sí está quedando bien! ¡Yo más sé que es... ¡Yo más sé que es matemática! ¡Sí, sí! ¡Esto es lo que pasa! ¡No se me hagan de cálmate! ¡Déjame soltar las patas! ¡Sí, sí! ¡Ese te lo vas a montar! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Lo vas a agarrar con la pelota! ¡Ey! ¡Ojo con la pata de atrás! ¡Sí, lo vemos! ¡Dá seno, dá seno! ¡Haya de seno! ¡Brrr! ¡No, ey, ey! ¡Ey! ¡Brrr! ¡Pero ve! ¡Ey, pues te está superando el terreno! ¡Sale huyendo! ¡Sale huyendo! ¡Brrr! 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 Ahí Yosti es tuyo Yosti es tuyo Yosti es tuyo Yosti Dale que es tuyo ¿Cómo vas a ir por el otro lado? Arriba abajo Dispara hombre Dispara chucha Suéltalo nada más Ahí A la mierda pero corre a la mierda A la mierda Ahí Ay Ay Sí Ay 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 Ay